Nos hicimos mucho más que compañeros Que se fugan de las clases de latín Nos hicimos como perros gallineros De poca escuela y demasiado y de mí Y cambiamos tu canario por mi lado Para darnos una prueba de amistad Y quedamos en hacernos un retrato Para que no nos olvidáramos jamás A ver todos Y podría estar buscando desde China hasta Perú Que jamás encontraría, que jamás encontraría Un amigo tan amigo como tú Aprendimos a montar en bicicleta A escuchar las caracolas y a soñar Y pensábamos que el sol era un cometa Y que la lluvia eran trocitos en la mar Dejaste que guardaran tus secretos Y yo no tuve secretos para ti Pero un día fui a buscarte y me dijeron Un buen amigo ya no vive más aquí Y podría andar buscando desde China hasta Perú Que jamás encontraría, que jamás encontraría Un amigo tan amigo como tú Que jamás encontraría, que jamás encontraría Un amigo tan amigo como tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!